Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós es más me dijo vendría con el alba y no volvió desapareció, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor, de pena murió y el doctor Jaime Andrés con todo mi cariño voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba y no volvió y no volvió desapareció de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor pa' que no muriera de amor, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose no le importó y no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación y no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor, de amor, de pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose y no le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor hasta debajo de mi alma desangrándose papá nací 100